La delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se encuentra en nuestro país y esta mañana tuvieron una reunión con el presidente Francisco Sagasti en el Palacio de Gobierno con el propósito de analizar el estado de los derechos humanos en el Perú, en especial por las recientes protestas sociales que se dieron en contra del expresidente Manuel Merino y que tuvo como consecuencia la muerte de dos jóvenes. La delegación también se reunió con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al igual que su equipo de fiscales y con el ministro del Interior, Rubén Vargas, con el que conversaron sobre la función de la policía y la reforma que se ejecuta para mejorar dicha entidad. Finalmente, la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sostuvo que también tendría un encuentro con los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, cabe recordar que cuando asumió la presidencia Francisco Sagasti, dejó en claro que se comprometería y se esforzaría por ejecutar y preservar los derechos humanos del país. Asimismo, brindó su respaldo a las investigaciones del Ministerio Público para identificar a los responsables de las muertes de los jóvenes, Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado, del 14 de noviembre pasado durante la Marcha Nacional. Inti Sotelo Camargo